Hola Sere, hoy estamos de nuevo aquí, nada, voy a grabar este vídeo para aclarar algunas cosillas con respecto a instalar el GEN en nuestro PS3, porque he visto algunos comentarios y algunas preguntas que me han hecho y voy a responderlas aquí, primero me pregunto a una persona, puede ser la duda de varias personas que si necesita obligatoriamente un pendrive o un USB para instalar el GEN, que si necesita un pendrive ¿Qué pasa? Para instalar el GEN, descargarlo e instalarlo, no necesariamente necesitamos un pendrive USB porque eso lo ejecutamos desde la propia página de PS3X Plus, como les comenté en el tutorial que hice con respecto a bloquear nuestra consola PS3 con GEN en 4.86, no necesitamos el pendrive para instalar y desbloquear el GEN ¿Vale? Para eso no, pero si necesitamos el pendrive para poder instalar el software Ibrido 4.86, para eso si lo necesitamos porque vaya, si no tienes, si vas a instalar el original, primeramente si lo puedes descargar de internet desde los servidores de Sony directamente, que el día de hoy, creo el 24 de agosto la actualización que existe es la 4.86, es decir que conectando hasta los servidores lo puedes descargar directamente a la Play sin utilizar tu pendrive, pero para instalar el híbrido si, si o si necesitas tu pendrive, tu pendrive o un disco duro formateado en FAT32 o una microSD de estas con un adaptador también te podría valer ¿Vale? pero si o si necesitas algo con que instalarle el híbrido y luego, si pues vaya, le instalaste el híbrido y tal y lo desbloqueas pero además lo necesitas también para poder instalarle los pkjs que necesitamos con el multiman, con el idiman y las 14.000 licencias ¿Vale? necesitas un pendrive también para eso ¿Ok? ya queda aclarado esa parte, pasamos al segundo punto que es que si necesitamos un PC obligatoriamente para desbloquear nuestra consola ¿Vale? en este punto te puedo decir que no, no necesariamente necesitas un PC para instalar el híbrido en la consola ¿Vale? pero si necesitas algo con que a menos que un colega te preste un pendrive ya con los archivos necesarios te hará falta algo con que copiar los archivos al pendrive ¿Vale? no tienes un PC, bueno, otra opción sería un teléfono con un móvil ¿Vale? un móvil, un cable OTG ¿Vale? se lo conectas al móvil, el cable OTG le conectas el pendrive un momentico, conectas el pendrive al móvil al móvil y de esta forma puedes copiar los archivos al pendrive no te haría falta un ordenador ¿Ok? ya aquí tenemos el pendrive conectado al teléfono va a ser mi tutorial donde dice desbloquear el PC3 con GEN en 4.86 te voy a dar una tarjeta por aquí te descargas en la descripción te descargas los archivos ¿Vale? están comprimidos te descargas un programa como el WinRap como este vas a la App Store vas a la App Store y te descargas este programa ¿Vale? este de aquí que es para descomprimir archivos ¿Vale? ahí buscas los archivos que descargas los descomprimes y luego los copias a la memoria según el y vas siguiendo el tutorial sería lo mismo con el PC pero con un teléfono ¿Ok? tampoco necesitas algo ya sea un teléfono un tablet una macbook algo con que copiar los archivos al pendrive ya te digo lo más necesario sería el HFW el frigorio híbrido que lo necesitamos sí o sí para poder instalar el GEN y eh los PKG como el Multiman el Iriman las 14.000 licencias el archivo este eh category game para que se visualicen las tiendas para instalar las tiendas también en fin no se puede hacer con un teléfono perfectamente con un cable OTG y un pendrive no necesitaría eso un PC ¿Vale? espero que se le aclare la duda ¿Ok? más adelante voy a hacer un tutorial de bloqueando el PC completamente con el teléfono paso a paso eh porque tengo muchos tutoriales en mente y después me lío y más adelante en cuanto pueda voy a hacerles un tutorial de esta forma ¿Vale? y también voy a hacer uno echándolo de forma online por si no tienes internet para además si no tienes internet pero tienes datos móviles porque hoy cualquier prácticamente cualquiera tiene aunque sea datos móviles y no te va a consumir casi descargar el 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 gen ¿Vale? también conectando el la consola por datos móviles al play creamos un punto de acceso y ya tenemos internet en la consola si no tienes internet en la casa un router wifi internet fija por la línea fija vale y nos viene normalmente pero con un teléfono y datos móviles perfectamente también podríamos desbloquear nuestra consola más adelante también voy a hacer un tutorial sobre esto voy a llegar hasta la parte de conectar la consola por internet por el teléfono y ya de ahí les dejo un link para que sigan los pasos del otro video porque todo es es una es muy sencillo uno tras de esto pues vale para instalar primero necesitas un pendrive si porque necesitas el hfw vale y necesitas instalar las tiendas la que tu se ves licencia y los pks un pc si no lo tienes y tienes un teléfono puedes resolver un cable con un cable otg y un pendrive vale descarga los archivos lo de comprimer y los copias del pendrive vale no sé si en el teléfono se puede formatear no sé si en el teléfono se podrá hacer esto de formatear en FAT32 tengo que estudiar eso vale bueno espero que se les aclaren las dudas y seguiremos haciendo tutoriales me dejan preguntas me dejan en los comentarios suscríbete jame like y recuerda eh compartir y participar en el concurso para que te dan 3 meses de playstation plus vale que puedan usar los placeres los quiero no sé si no se nos pueden hacer los raciones de forma de las dudas vamos a dejar yo al todo 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 todo